Nos llama Tato Aguilera, han pasado cuatro minutos de las nueve de la mañana, está en la provincia de Mendoza, yo entiendo que lo tendremos durante toda la semana allá, porque no solo Boca jugó allá, sino que va a jugar ahí, y él nació ahí. Digamos, son un montón de variantes para que en definitiva estén en este lugar. ¿Cómo te va, Tato? Buen día para vos. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Qué placer saludarte. Vos sabés que acá hay una canción muy popular, muy conocida, que dice No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño, recorriendo la diosa las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Esto tiene que ver con lo que es Mendoza. El otoño en Mendoza es amarillo, las acequias se llenan de hojas, y todo tiene que ver justamente con una ciudad, una provincia, que realmente es muy bella y que vamos a disfrutar donde toda la semana. Yo estoy a metros de la Plaza Independencia, que es la plaza principal de la ciudad de Mendoza, para hablar de lo que pasó ayer, con ese final que ustedes recién repasaban, con la declaración de Alfaro, también seguramente de los protagonistas de Gode Cruz, y obviamente empezaremos a palpitar la Supercopa Argentina, que se va a jugar acá el día jueves por la noche, en el Margaritas Argentinas entre Boca Juniors y Central. Muy bien, Camina Tato, parte de la provincia de Mendoza, apenas dos cuadras en este momento, y seguirá siendo el hoy, ese lugar en donde él nació, nos narraba poéticamente al unísono con una canción, describiendo el otoño mendocino. ¿El otoño mendocino es más fresco que el otoño de Buenos Aires, por ejemplo, o es igual? No, no, porque, mirá, mientras yo voy cruzando la calle Rivadavia, y estamos muy cerca de la Plaza Independencia, hablando de la acequia, de lo que recién te decía, y las hojas que se acuestan ahí y duermen, esta es una de las acequias que tenemos, también le llamamos cuneta en Mendoza. Excelente. Ve los árboles cómo están, esto sirve para el riego, los árboles justamente se nutren del agua, y también depositan allí sus hojas, en esta parte justamente de esta calle Chile, en frente a la Plaza Independencia. Por respecto a lo que me decías, arranca frío, anochece frío, pero durante el día, si querés podés andar de manga corta, porque realmente la temperatura te permite justamente estar de esa manera. Hoy amaneció nublado aquí en Mendoza, por lo que tenemos una jornada probablemente de campeonato del día, pero bueno, tiene que ver con eso. Mirá, Plaza Independencia es la plaza principal de la ciudad de Mendoza, y estamos aquí en esta plaza de la Ciudad Nueva, como le llaman. Excelente, Tato. Bueno, estaremos hablando de distintos temas, la verdad que podría preguntarte por la devolución de la confianza de Pavón, que vuelve a convertirlo, espectacular de Andrada ayer atajando, pero me quedo con lo que fue, no solo el gol de Boca, sino también, bueno, Boca ha ganado bien en definitiva el partido, creo que como bien dijo Alfaro, lo de Godi Cruz fueron unos 10 minutos. ¿Cómo reaccionó Mauro Zárate? ¿Se supo al final qué le pasó? ¿Por qué se enojó con los rivales, con los muchachos de Godi Cruz? Sí. Fue porque con Ramírez tuvo un cruce, cuando casi terminando el partido, se pelea a un costado de la cancha, Reynoso con Cardona, empieza el forcejeo, se meten más jugadores, y lo que hizo hacer Zárate es separar a los futbolistas, para que esto no genere, obviamente, más violencia. Pero Ramírez le dijo algo a Zárate que lo enojó, y cuando se dio el gol de más, Zárate lo gritó como si fuese propio, siempre grita los goles con todo el corazón, pero en este caso, tuvo un blanco, que fue justamente Ramírez, el arquero de Godi Cruz. Bueno, perfecto, Tato. Mientras hay gente que se ayuda, ahí está Tato Aguilera, que además es un referente de la provincia, te quiero preguntar, ¿cómo va a ser la semana de Boca? ¿Vos lo vas a esperar allá, en la provincia de Mendoza? ¿Cuándo llegan? ¿Cómo son los próximos días? ¿Por qué han vuelto a Buenos Aires, pero ya tienen que volver a salir para allá? El plantel se va a entrenar en Buenos Aires, a las 10.30. El paro va a empezar a armar el equipo, para jugar el jueves, contra Central, la Supercopa Argentina. Uno intuye que en ese equipo, lo que va a esperar es ver cómo está Tevez, si está para jugar, si está para ser titular, y obviamente disputar el partido el día jueves. Después veremos cómo lo conforma, cómo lo arma, y de qué manera Boca va a esperar justamente esa final. Pero obviamente, lo que hizo Alfaro fue cuidar a muchos jugadores, resguardarlos, algunos ni viajaron como Benedetto, Bufarini y Marconi, a Tevez lo sumamos también en este grupo, porque ya está con sus compañeros trabajando con normalidad, y muchos fueron al banco de suplentes anoche e ingresaron, porque en un momento reinoso, le dio fútbol a Boca ingresando, Zárate le dio su momento, obviamente que es muy importante en el equipo, y también agrego a Nathan Nández, que son titulares indiscutidos para Gustavo Alfaro. Por eso, desde hoy hasta el miércoles, Alfaro empezará a pensar en Central, empezará a pensar en once inicial, y seguramente lo va a definir, al llegar aquí a la provincia, que será el miércoles por la tarde, para esperar aquí el juego de este día jueves, por la Supercoma Argentina. Atrás mío, no lo alcanzás a percibir, pero yo me voy a dar vuelta, este lugar tiene el escudo de Mendoza. Mirá que lindo, acá lo vemos. Es el escudo de la provincia, ves que es parecido a Nacional, nada más que en las manos que se cruzan, debajo tenés racimos de uvas. Así es, mirá vos, mirá que lindo, mirá que lindo que está allí conformado, el escudo de la provincia mendocina, nos lo muestra Tato Aguilera, la provincia donde jugó Boca, la provincia que va a tener la final de la Supercopa Argentina, contra Rosario Central, la ciudad de Mendoza ahora, la provincia de Mendoza, muy linda por cierto, la verdad es lo más lindo de la Argentina. Bueno Tato, te agradecemos por todo este despliegue, lo esperás a Boca el próximo miércoles, vas a jugar el jueves, nos diste ya un pantallazo, de lo que puede ser la posible formación, así que me voy a meter en lo que ha pasado en las últimas horas, me voy a meter en fecha selfie en este momento, gracias Tato, y voy a volver con vos seguramente, a lo largo de todos los días, y posiblemente hoy, te vuelvo a llamar. De nada Juanpa, cuando quieran. Perfecto, Tato Aguilera, en la provincia de Mendoza. ¡Gracias!